Con el objetivo de prevenir y erradicar la discriminación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación firmaron un convenio de colaboración. Ahí, ambas instituciones reconocieron que las víctimas casi siempre pertenecen a grupos vulnerables. Quienes mayor sufren vulnerabilidad a sus derechos son los grupos que de por sí ya son desaventajados por distintas situaciones, por cuestiones socioeconómicas, por nivel educativo, por el espacio territorial en el que viven o por las condiciones propias que tienen, en razón de su edad, en razón de su orientación sexual, de su identidad de género, de pertenecer a una minoría religiosa, de pertenecer a un grupo indígena, de hablar una lengua propia, de no ser de la nacionalidad mexicana, de ser persona migrante, etc. Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos aseguró que dichas violaciones son prácticas cometidas tanto por el gobierno como por la sociedad. Debemos reconocer que en la vía cotidiana y en todos los ámbitos de la vida social prevalece la discriminación, como aquí también ya se ha apuntado por las personas que antecedieron, que vulneran con frecuencia la dignidad y los derechos de diversos sectores de la sociedad por parte de la autoridad. En la discriminación se refleja la forma en que los derechos humanos reclaman acciones de Estado, pero hay que decirlo, también imponen a los particulares obligaciones y respeto de los mismos, toda vez que en muchas ocasiones ellos vulneran esta garantía por la vía de la discriminación, por ejemplo racial, en el trabajo o en otros ámbitos.